Si Matu, tenemos a alguien que te quiera hacer una pregunta Si vos tenés dos minutitos más Como vos, como vos Por todos los que hagan falta Ok, vamos a ver Hola Hola, Matías Hola Hola, sí Hola, sí, ¿quién habla? Rafa de Villa Domínico Hola, ¿se cortó de nuevo? No, no, no No sé, estamos en línea, pero parece que no me recibe alcance acá No me recibe alcance ¿Vos lo escuchás, Matu? No, no, hay alguien ahí ¿Por qué línea está cada uno? Hay dos líneas que cuando están entre sí no se escuchan La uno y la dos no Poner a la tres, alguno de los dos Ah, Rafa Porque el tema es que el híbrido no entiende que uno y dos pueden hablar entre sí Es un problema del híbrido, entonces Yo nunca vi un híbrido Pero yo ya aprendí Después de cinco años que no hay que juntar la uno y la dos ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque no andan Ah, sí, pero no es normal que no anden Son como que es tu atitud Pero uno va... Claro Uno puede jugar juntos Matu, cuando digamos a Rafa Yo te encargo lo que siempre te encargo cuando viajas Sobre todo a Miami Que me hagas una descripción del producto que más te llamó la atención Esto que decís que en seis meses va a ser... Pero es una pregunta muy difícil esa Porque yo te la pasás viendo Y la otra vez vi un tipo que tenía los anteojos puestos del otro lado Que no sé ni siquiera explicártelo Sí Yo también la verdad es que no, no... No sé, me cuesta muchísimo Al más que el calor... Te faltan unos días Aparte que... Decime, decime No, digo, te faltan unos días Así que todavía lo puedes ver A ver si ahora se escuchan Adelante Mañana, mañana, mañana ¿Me escuchás? Hola ¿Rafa será? Sí, sí, Rafa, sí La verdad que no lo escucho, Rafa ¿Qué otra cosa podría estar deseando, no? De polis, Rafa De Argentina goleando, ¿no? Son, creo que los postulados Del argentino promedio Bueno, si querés, hacemos de traductor Ahí se van a escuchar, dice Javier Un mail, Rafa, con la pregunta ¿A ver, Rafa? Hola Hola, Rafa Ahí está Sí, sí, te escucha con menos transmisión Pero bueno Parece que... Te quería hacer una pregunta Pero me parece que no sé si me lo escucharía Sí, pero es como Max Olesmar Que no tenés tiempo de hacerme una pregunta Sí, sí, no, te digo que justamente Ya hicimos Hizo una... Todos nos enteramos que Hay justamente en cualquier parte de Estados Unidos Escuchame, Rafa ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, ¿cuál sería? La pregunta sería la... La pregunta sería la siguiente Porque justamente acá Ya hicimos Está en el canal 38 de Multicanal Sí, es Pinocho y Shrek Y la pregunta... Si vos lo hubieras a tocar, que ese es el deo Y capaz que te lo cruzas ahí, en Miami, por eso Pero creo que no vive acá en Miami Creo que vive en Los Ángeles Bueno, pero estás más cerca que Rafa, seguro Rafa, igual que vos lo estés viendo en el 38 de Cablevisión No significa que esté en vivo en estos momentos de Cablevisión Estarás grabado, pero justamente lo dan información También nos dan información que para el año que viene Claro, no sé ni cuál es la pregunta todavía También nos dicen que para el año que viene Se va a volver a juntar Led Zeppelin Sí, en este caso... Bueno, de hecho, Led Zeppelin son Page y Plant, en realidad Obviamente al margen de Bonham, creo que no... No, no, no sé Y se han reunido un montón de veces Han venido a la Argentina, Page y Plant Como Page y Plant Hace no tanto tiempo hicieron un show Hubo un rumor que ellos se encargaron de desmentir Porque este es el año de los regresos A caballo del regreso de Police Un montón de bandas aprovechó Para volver a juntarse Mira, cuando llegué acá me sorprendí con otra banda Que no sé si era parte de un chiste Porque tampoco es que te pesco el inglés Este... De principio a fin Pero había como que tenía una banda muy vieja Que estaban en un programa de tele Haciendo, viste, la mímica de que se juntaban otra vez No te acuerdas cuál, ¿no? No, era un chiste eso No, no, no No me acuerdo No me acuerdo Pero era como que tenía los Monkeys, viste Algo viejísimo Entendés que estaban ahí cuatro señores grandes Para una entrevista Pero todos Porque es el año de los regresos Y que se juntan las bandas Bueno Pero ya digo una cosa De Police La nueva banda de Police ¿Steam va a tocar los temas como solistas? ¿Va a tocar temas solistas? Sí, Matías La nueva banda de Police Steam va a tocar los temas como solistas Literalmente Claro, ¿quién sabe si va a haber temas solistas de Steam Dentro del set de Police? Es una buena pregunta, Rafa A pesar de que por ahí no está del todo bien formulada Es una buena pregunta Porque lo que he escuchado De gente que ha visto el show O de lo que he leído de críticas Es que los arreglos De los temas de Police Para esta gira Son más del estilo yacero Que también interpreta Police Como solista Es decir Que esta vez Los pequeños arreglitos Los yeites Los giros De los temas Son más en clave yacera Lo cual había sido todo un tema De discusión En el arranque de la gira O cuando se ponían de acuerdo Pero no, creo que no toca temas propios Los temas de él Police Que no sean de la banda Si bien la mayoría de los temas son de él Son de Steam No toca los temas de sus hijos solistas Por otro lado, Rafa Te informo Que Kiss se junta Y no solo se junta Se junta dentro Debo estar al aire Rafa, ¿estás ahí? Sí, sí estoy ahí Ah, estás acá Sí ¿En diez días? ¿Dónde estás, Rafa? En diez días No sé de mi casa Porque justamente Javier Dinchan Alquicero Se parece mucho a Jane Simons Ah, y por eso estás en tu casa Está bien No, te digo Si me cruzo con Jane Simons Como le decís Les voy a mandar saludos De Javier Dinchan Alquicero Que vive Y me voy a decir Que vive en Viejo Bueno No me acuerdo el número ahora ¿Me podías dar la dirección? Si Cabrito te deja Sí Viejo Bueno 1343 En el Triángulo de Bernal Oeste 1343 ¿En dónde? Si no dura Jane Simons En el Triángulo de Bernal Oeste Bernal Oeste ¿Alotaste? Sí, sí Te cuento que, Rafa Que este fin de semana No, el otro Kiss se junta Para tocar en Michigan Después en Wichita Y luego en San Jacinto, California Rafa, ¿qué te gustaría conocer más? Michigan, Wichita o San Jacinto O Wisconsin Yo diría Yo diría Aparte de Hollywood ¿Por qué? Te te tiro ninguna de las tres Ninguna de las tres Al ángulo Al ángulo Sí, al ángulo Sí, yo diría Aparte de Hollywood Porque todavía No lo vi nunca A Tenis Zavala Pero murió Murió Sí, no, falleció Se hizo cerrar Escuchame Tenis Zavala Tenis Tenis Zavala Da una película De él Ok ¿Cuánto? Mirá Creo que está en la franja De los 35 De los canales Que se mueve Del 35 al 40 Aproximamente Rafa En multicanal Rafita Te quiero hacer una pregunta Vos si te diera elegir yo Protagonizados Ir a trabajar A Son de Fierro O una película en Hollywood ¿Qué elegís? Yo diría Son de Fierro todavía Porque estoy Estoy Me parece muy bien Estoy con Estoy con planes De entrar en Son de Fierro Ah, sí ¿Las planes de quién? Y recibo contactos De personas De, como decir Federico del foro Que le mandé un currículum ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Un papel de qué en Son de Fierro? De primo De, de primo De, de, justamente De uno De uno De Mariano Martínez O de Laporte ¿Primo de Laporte? Primo Digamos que sí Primo de Laporte, sí Pero Ross Si el guión exige Que te pongas una zunga De Leopardo Para hacer una escena Con Laporte Supongamos ¿Primo de Laporte? Sí Si el guión exige Rafa Que trances Con Gustavo Con Gustavo Con Laporte Con Gustavo Garzón Con Gustavo Garzón Ahí está No, no, no Yo diría Que más bien Con Natalia Con Soledad Faldiño ¿Soledad? Faldiño 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 Pero así que peor Así cualquiera quiere ir Sí, no, no Pero más vale Porque si también La eligieron Para el programa de Camino a la Gloria Sí Para bailar Para bailar Bailando por un sueño En el programa de Tirelli ¿Vos bailarías Rafa Bailando por un sueño? Sí Justamente En el strip dance Yo que vos Rafa Yo que vos Sí Empiezo a aprender Patinaje sobre hielo Porque No hay tanta gente Que lo sepa hacer Y entonces vos Te vas a diferenciar De reto Y para mí La próxima patinando Te pueden llegar a llamar No da la edad Para un High School Musical Pero Se puede averiguar Todavía Todavía no conseguí Los esquí de nieve Todavía acá Y no, todavía No dormí El muñequito de nieve acá Matu Hablando High School Musical Que ya se sabe Que lo vas a conducir vos Algo que Salió en todos los medios Hay un tema Que hasta Ya el casting terminó ¿No? Porque estoy pensando en Rafa Sí Y hubiera sido un golaje Pero Pero no Me parece que ya Ya este domingo Yo no Obviamente no vi el programa Pero quedaron seleccionados Los 20 que van a Que van a formar Parte de la elección final Qué picardía Rafa ¿Hasta qué edad Te podías anotar En Gran Hermano? Mirá En Gran Hermano Están especulando mucho Con la edad Sí Están especulando Porque no es un programa Que especule demasiado Sí, no, te digo Te digo por qué Por qué A ver, adelante Te digo que Están especulando Bastante Porque Acá Están especulando Con los que eran hermanos famosos Y después Con los que van a entrar Después ¿Sabés qué pasa Rafa? ¿Quién quiere ver en tele Un jovato de 37 años? No, 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 no Sí ¿Quién va a querer ver? La gente quiere ver juventud 20, 22 años No Yo conozco Muy bien a Horacio Guaraní Cuando empadrinó A Luciano Pereira Se lo empadrinó Se presentó al casting de Gran Hermanos Famosos Y lo rebotaron por la edad A Horacio Guaraní De verdad Esto me lo contaba Claudio Villarroel en persona Muy bien Ahora Lo empadrinó ¿Pero lo empadrinó bien? ¿O más o más o más o? No, lo empadrinó bastante bien Porque no consiguió el laburo Sí Sí, sí Todos te prometen Igual que bien Porque yo tenía un padrino Que me prometió el laburo Me empadrinó Y lo metió un carajo Se me olvida la cabeza la palabra embambinar No sé por qué Sí A partir de ahora Empadrinó Empadrinó Ah, se contó que no empadrinó Empadrinó Sí Gracias Rafa Y como el upgrade de Gustavo Paván Yo te voy a empadrinar Tranquilo, necesitas un padrino Para llegar lejos en la tele Rafa, con ese argumento Creo que podés ganar todavía Che Rafa, ¿qué es cierto Que vos te podrías llegar a anotar En gran hermano, en gran abuelo? No, por favor No, no, no Sí Ya le estás tocando Cumple 38 ahora el 17 Ya tiene edad para tener nietos Tiene edad para tener nietos 38 cumplís Rafa, ¿no? Sí, este El martes 17 de julio No te cases ni te embarques Rafa, ¿y qué te gustaría Supongamos ¿Qué te gustaría que se regale Alguien? ¿Y quién es esa persona La que estás pensando Que te gustaría recibir el regalo? De Matías Que está justamente Ahí está Topa Justamente No sé en qué parte de Estados Unidos Está Está en Miami Miami Sí, sí A ver ese entonces Y una remera del auto fantástico Mira Con el dibujito de David Husser ¿De quién? La última vez que vine Había una remera de David Hasselhoff ¿Se llama el tipo? Acá Rafa ¿Cómo se llama Rafa? David Hasselhoff Ok Anótalo Rafa, ¿de puede letrar el apellido Si Matías lo anota? David Hasselhoff Pero, ¿de letrar el apellido? Se escribe... Ahí está David... ¿H? No, D-A... Sí, David Sí, déjalo H... Con dos L me parece D-A-H-E-L-L Sí Sí, sí, este, no, no, no había este auto, ese, ese tipo de auto transal negro acá. No, ahí no, ah. Y no. Claro, y es un auto que, que, que lo vendieron a ciento, ciento veinte, ciento veinte mil dólares. Claro, pero no, ¿para qué lo van a traer? Sin estereo, aparte. ¿Sabés por qué no tenía estereo? Porque si no, no escuchás al auto hablar. No, no, tampoco, 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 el, el, la radio tampoco nos llega a escuchar mono tampoco. No, no, es mono. Lo peor de todo esto es que Matías va a buscar la remera. Matías va a buscar la remera. Yo te digo, si la encuentro, si la encuentro, te lo aseguro, porque ya otra vez la vi. Si la buscás, la encontrás. Yo pensé, pero no me animé, pero... Si la buscás, la encontrás, Matías. Si querés encontrarla, la encontrás. Hay un negocio que tiene ese tipo de remeras y voy a ver si la puedo enganchar, que sé yo, ojalá, la verdad me encantaría. Correcto, entonces, Rafa, tu regalo cumpleaños, lo que más querés es el martes que viene que Matías te regale la remera Autofantastic. De Dal Howard. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Rafa, te agradecemos la situación. Y la pregunta que querías hacerle a Matías, casualmente, ¿cuál era? Eh... No, no, ya más o menos le hice... Ya me hizo de Polís, de Jim Simo, de los temas de Sting en su disco solista. La verdad que Chucky... Yo digo una cosa, Rafa, acá... Pregunto si... Pregunto si se va a volver a juntar Daniel Grimba y... Pregunto si se va a volver a juntar Daniel Grimba y Quique Prosen. Matías. Sí, se van a juntar para demorzar, próximamente. Sí, puede ser. Pero cualquier cosa te... Eh, porque también Daniel Grimba, en su tiempo también fue dueño del zoológico también. Sí, y de los monos también, del zoológico. Y la llama... Y también, y también, este... Y de mil, y de mil. Y de Gerardo Sofovich, creo. También, antes. También. Antes. Y Quique. Pero hubo problema con la jaula del pajarón. Yo hubo problema porque, para poner el nombre a unas jirafas, parece que se pelea, se mataron. Escuchame una cosa. Te vas a morir, Gaby. No, esa mata vos. No, ¿por qué? Porque sí. Amblase. Sí. Amblase. Eh, bueno, no. Me parece que Gabito también, que lo nombraba ahí a Smilce, pero por mucho que yo la quiera ver, no, 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 ella no, no. No, 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 ¿qué? Trece. Pero no nos metamos en este tema, muchachos. No, 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 no. No, no, no. Las cosas hay que hablarlas. Las cosas hay que hablarlas. Sí, sí. Sí, háblalas. Por mucho que yo la quiera ver, ella fue la que me dejó de lado, así que... Pero esa fue la que te agarró también y te llevó a su lado. Sí, sí. ¿Vos la hiciste tuya, Rafa? Sí, ya contó. Eh, bueno, eso se lo estaría para apretar en otro momento. En otro momento. ¿La hiciste a buscar, Rafa? Por favor. Eh, me cuesta decirlo. Creo que esa era. Le cuesta decirlo. Decilo. No, 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 no. Decilo, no, 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 decilo. Tampoco no tengo valor de decir las cosas, tampoco. Tampoco, pero para eso hace falta tiempo. Ahí tenés. Para ser mujer. ¿Quién disfrutó más de los dos, vos o ella? Los dos disfrutamos. Muy bien. Muy, qué adulto. Excelente. Excelente respuesta. Ahí tenés. La mujer nunca se da, nunca, nunca sabemos cuando se dan vuelta. Aparecen panqueques, parece. ¿Por qué? Porque el golpe estaba en cuatro y no se había dado cuenta. Yo diría, porque yo diría, en un momento la pasan bien, pero cuando se dan vuelta nunca nos damos cuenta. Acá hay un tema, ¿no? Hay gente del zoológico que mandó un mail que ella dijo que yo, la verdad, mucho no disfruté. Dice que dijo ella. Yo nunca vi ese mail. Me parece que hay una amidoquidad tremenda ahí. Ahí tenés. Ahí está. Y te incluís, y lo incluimos a Cabito ahí, ¿no? Decíselo. Sí, sí, pero bueno. Decílo, no, no, no. Sí, sí, no, decílo. Decílo, decílo. Sí. Dale. Sí, porque justamente en el zoológico, la gente que trabaja en el zoológico tiene que cumplir un horario de doce horas. Ajá, ¿y? Yo creo que estoy de acuerdo con vos, Matías, pero bueno, eso lo vamos a resolver a tu regreso, porque en este caso sabemos quién va a ser el damnificado y no me puedo quedar solo. Sí, bueno, no sé, no sé, en realidad, como el lenguaje subió de todo, no, qué sé yo. ¿En qué momento? ¿Pero en qué momento? ¿Pero en qué momento subió de todo, no? Sí, subió de todo. Yo vamos a seis, más o menos. Ok. Bien, Matías, te dejamos descansar un poco. Escuché rodeado de niños y ahora ya no. ¿Qué pasó? Estoy en un lugar así para una especie de zoológico donde, además del calor, hay montones de niños de colegio visitando a los animalitos. Qué lindo. Se llama, traje a mis hijos acá, pero te digo, estás diez minutos al aire libre, corres a meterte en un lugar con aire acondicionado por el calor. Pero bueno, nada, es como un zoológico, así, un montón de animales y guacamayos para que no extrañe tanto a Guati. Pasan colegios por todos lados y ahora no, en este momento hay un reparo, hay una tranquilidad. ¿Ya te bronceaste? Y más que broncearme, vos sabés, Cabo, que me pongo medio colorado, más que bronceado es una palabra a la que llevo después de un largo proceso. ¿La pusiste por lo menos? ¡Chuqui! No, pero, Chuqui, la verdad, ni cerca te iba a decir, pero ni lejos, en realidad. Creo que los últimos dos minutos antes de dormirme logré charlar con mi mujer. Que fueron buenas noches las palabras. Sí, más o menos, no, no doy más, buenas noches, no, yo estoy feliz de la vida con los niños, pero, matador, te digo, matador, Gaby, prepárate si te toca dentro de poco. ¿Por qué decís vos? No, porque es cansador, con dos niños, digamos, de... No, 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 están en la misma habitación. En tu casa, qué sé yo, vos te vas a la casa... Claro, sí, te vas, o no, o te vas a la compu... Un primo, una abuela, vas a la costa y amiguitos, la resolvés. Sí, sí. Acá estamos los cuatro, uno arriba del otro. Estás 24 horas. Sí, una pregunta, ¿cuánto? Claro, claro, es hermosísimo, pero hay un momento que no podemos... Sí, 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 no sé. Hay una pregunta, Matías. Sí, le quería decir acá una pregunta, este, ¿cuánto sale un reproductor de dividido? O MP3, ahí. No es lo mismo, igual, un DVD que un MP3. Sí, está todo igualmente, igualmente, si incluye todo... Depende, pero podés encontrar... Hay DVDs por 50 dólares, supongo, por 40 dólares, los más baratos, y después para arriba, como siempre, tenés para elegir. Y MP3, la verdad que no vi. Lo que sí vi... Ah, Gaby, te tengo que contar de... Por favor. En el Mac Station, viendo el iPhone, porque casualmente caímos aquí justo la semana después de que se ha lanzado la venta. No pude menos que meterme para juguetear con el teléfono, por lo menos, para verlo, para tenerlo en la mano, y no se puede creer, no se puede creer, realmente es una cosa distinta a lo que habíamos conocido. Me parece que uno puede llegar a tardar mucho en agarrarle la mano, porque no es tan fácil esto de que no tenga botones y que solo sea tocando la pantalla. Es más complicado. Y después vi hoy el iPod Shuffle, el chiquitito. Sí. Bueno, tiene el tamaño... ¿Cómo te puedo decir el tamaño de qué te puedo decir que tiene? Pero es lo más chiquito que vi en mi vida, nunca vi algo más chiquitito. ¿Una caja de fósforos? Un cuarto de una caja de fósforos. ¿Un cuarto de una caja de fósforos? Más o menos, un cuarto, ponelo en la mitad, con toda la furia a la mitad, entre un cuarto y la mitad de una caja de fósforos, con un color brilloso, platinado, al estilo iPod, porque es de colores, con un formato así tipo camarita de fotos, como si fuera una cámara de fotos, la forma... Pero chiquitísima. Pero muy chiquitísima. Entre la mitad y un cuarto, insisto, de una cajita de fósforos, es el iPod Shuffle, que vale algo así como 75 dólares. No sé cuánto... ¿Y cuánto carga? ¿Cuánto carga ahí adentro? Y debe cargar un giga, no sé la verdad, pero... Me sorprende que... El tamaño, ¿no? Porque tan chiquito no sé si es mejor. Pero bueno, la verdad me llamó mucha atención. Es que es muy fácil de perder ya, ¿no? Porque es muy chiquito. Muy, muy, muy chiquitito. Bueno, si está Rafa acá, Luca, lo quería saludar. Ah, bueno, un... También quería hacer una pregunta. ¿Hay túnes desde el tiempo ahí? Hola. Hola, para, para. Habla, ¿Luki? Sí. Sí. Habla con Rafa. Hola. Hola, Luca. Hola. Hola, Rafa. Bien. ¿Qué haces? Todo, todo, todo bien, todo bien. Preguntale algo, Rafa. ¿Qué? Es un nene, preguntale algo, Rafa. Bueno, pues dejá. Eh... Como quieran. Bueno, no le voy a preguntar a Luca, que todavía no jugó con la nieve, que acá... Acá estamos jugando con la nieve. Claro, no, bueno, pero no le hagas envidia, darte envidia. ¿Cómo se lo está cortando acá? Hablemos mejor. Luca, preguntale algo a Rafa, por favor. Eh... ¿Y cómo te va? Todo bien. Acá... Acá estamos con mucho frío y seguramente allá están con calor. Bueno. Bueno. Te mando un beso y chao. Bueno, cualquier momento nos vemos, eh, Luca. ¿Viste cómo le va a hacer? Bueno, hasta acá el diálogo, eh. Para, para, Matías, que Rafa, cuando estaba pasando el teléfono, te hizo una pregunta genial. Matú. A ver. A ver, repetíle la pregunta. Si había qué ahí, Rafi. Eh... No, acá le dije que yo... Acá en Buenos Aires que hace frío y... No, 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 Matías. Si había túneles, ¿qué le dijiste? Túnel... Túnel del tiempo. Ahí. Si hay túnel del tiempo acá. Sí. Yo... Ah, era eso. Yo vi carteles, pero no sabía que era eso. Vi como un cartel con una forma de un túnel. La verdad que te hubiera dicho que no. Pero ahora que me... Que Rafa me abrió los ojos con esta pregunta, te prometo que mañana te informo si... Si lo encontré o no, el túnel del tiempo. Y no sé si me voy a animar a viajar, pero seguramente que lo voy a buscar. Claro, porque yo te digo, porque la última vez que yo fui a ver la exposición del automóvil acá en la rural... ¿Sí? Sí, este... Yo estaba por debajo del subte y me crucé... Y cuando salí del subte, me crucé al lado del zoológico. No, estuvo un viaje... Le están poniendo ácido alisérgico a la gación. No. No, 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 sí. Están pensando alicina. Y cuando... Y me crucé con la entrada del zoológico y vi el lago que estaba del lado de afuera. El lago del lado de afuera era un charco, Rafa. Sí, el lago que divide en dos. Yo me perdí. A mí me superó, me superó. No, no, Rafa. Sí. Primero que estaba abajo del subte, lo cual ya es un sitio desconocido, se subió... Vi el lago del lado de afuera, que para mí es un charco. Que dividía en dos. Claro, una calle a la boca. Todo. Este, digo, es para mí mal al lado. Pero, Rafa, vos chupaste. ¿Cómo? No, no, no chupé, no chupé. No, da toda la sensación que sigue. No, 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 mirá. Es más, te digo que cuando entré a la exposición del automóvil... Sí. Nunca viajé en camioneta con un instructor. Me siento un defensor peruano delante de Messi. Sí, yo tampoco. Yo nunca viajé en tractor con una jirafa. Y con eso, Rafa... ¿Eh? Cerramos, con eso cerramos. Sí, con eso cerramos. Ya está, ya está. No puedo más. Lo que más me sorprendió fue cómo frenaba el Falcon. Y bueno, chupé. Es chupé. Déjate de joder. Bueno, Matu, nos volvemos a hablar mañana. Seguramente nos vas a contar todo lo que pasó. ¿Pasó? 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 ¡Ay, qué pasó! ¡Pasó! Dale. No, lo que pasó con el show de polis. Y yo les cuento todo lo que pasó con el show de polis. Hoy a la noche toca Maroon 5 en un estadio. Gran expectativa. Así que para todo Buenos Aires, para Basta de Todo, Matías Martín, movinero de un programa de Caballero. En cualquier momento los vemos. Chau. Chau, chau. Tal vez. Bueno, Javier, este era tu momento. Este era tu momento. Hace 49 minutos... ¿Sabe por qué no puso un tema? Porque el boludo se está riendo. Hace 49 minutos que no lo tenías que hacer, era poner un tema. Y abrir el micrófono. Estás llorando, Javier. Esto es Happy Monday. Anki. ¡Sabe por qué no puso un tema!